¡Socorro! ¡Way! ¡Lo he notado! ¡Ese no era ningún piroco! ¡Ese era el Roy! Podrías haberte dado cuenta treinta segundos antes ¿Por qué? ¡Ese no es increíble! ¡Ese no es increíble! ¿Qué sucede? ¿No les puedo hacer una broma? ¡Eso no es gracioso! ¡Nariz de banana! ¡Nariz de banana! ¡Me pusiste un bonito nombre! ¡Hey! ¿No es justo el reírse de nariz de alguien, muchachos? ¿Qué te sucede, Roy? ¿No se puede hacer una broma? ¡Claro! ¡Seguro que es gracioso! ¡Sólo que no le veo la gracia al reírse de mi nariz! ¡Sí! ¡Tienes que verla de este lado! ¡Ok! ¡Llámeme nariz de banana! ¡No me molestará! ¡Nariz de banana! ¡Ja!